¡El nuevo camino! ¡Overtop Claremind! ¡El nuevo camino! ¡El nuevo camino! ¡El nuevo camino! ¡Hikari Sasumi! ¡Sinca de Hikari! ¡Shooting Quaker Dragon! ¡Hikari Sasumi! ¡Sinca de Hikari! ¡Sinca de Hikari! ¡Sinca de Hikari! ¡Sinca de Hikari! Cada efecto se puede usar una sola vez por duelo y puedes cambiar la posición de batalla de los monstruos colocados en el mismo turno en que caen La primera es para acomodar tu mano, manda un monstruo sincron o un monstruo de tipo guerrero de viento de nivel 2 con 1000 de ataque o menos Le da tu mano a tu cementerio y añadir un monstruo sincron a tu mano desde el deck Y colocar una persecución sincron que esta nos permite recuperar un monstruo una vez que lo usemos para una invocación por sincronía Entonces nos permite hacer una escalada de sincros Y bueno, la realidad es que guerreros de viento de nivel 2 casi no hay Y los pocos que hay no nos sirven de mucho, entonces vamos a usar puramente sincronis Las otras dos habilidades, la verdad es que casi nunca las vamos a usar Pero se puede usar en turnos posteriores ¿Por qué? Esta si la puedo usar desde antes, pero te recomiendo guardarla Manda todos los monstruos que controlas a tu cementerio Y si la suma de ataque de todos es 2500 o más Es decir, con que tengas un Star 2 Dragon ya la hiciste Coloca dos dragones salvadores al azar con nombres diferentes de las cuatro opciones que hay por aquí abajito Vale, eso no es tan importante Lo chido es que puedes voltearlos luego luego y atacar con ellos Entonces si te sale el archidemonio pues ya tienes un monstruo de 3000 Eso es lo genial Y ahora si, el último es solamente en el turno 3 en adelante Por lo tanto no puedes hacerlo en tu primer turno Devuelve a tu deck extra un dragón de polvo de estrellas desde tu campo o cementerio Por eso es que digo que aquí de preferencia sea el dragón de polvo de estrellas Y luego cambia el nivel de todos los monstruos de sincronía que controles a 2 Y coloca un dragón de flujo de vida desde fuera de tu deck Entonces ya tienes un monstruo de nivel 8 Porque este se va a quedar con su nivel Y los otros dos que haya sacado con la otra habilidad van a cambiar a ser 2 Ya nos permite hacer al Shooting, Guasardragon Entonces si con habilidades para tercer turno ¿Cómo le vamos a hacer para poderlo sacar en primer turno? Pues bueno, desgraciadamente vamos a necesitar varios monstruos sí o sí Dentro de nuestro extra deck para poderlo hacer Como lo son dos guardianes gollos Por suerte estos son por subidas de nivel así que son free to play Y también este es por eventos Entonces igual lo puedes conseguir con tickets No hay ningún problema Entonces el único que realmente te va a costar va a ser el dragón coral Que este sí es parte de una caja Esto es lo esencial para poder sacar al Shooting, Guasard en turno 1 Ahora, ¿Cómo lo vamos a hacer? Si se fijan aquí, mi deck nada más tiene una sola copia de la estructura La verdad es que este no es tan necesario Pero los dos más esenciales son estos dos URs Si ustedes tienen más sincronizador de basuras y más Synchron Jet Pónganlos Ya pueden quitar estos dos primero Y luego el Doppelgander si quieren Vale, y la recomendación que les voy a dejar también Es que por lo menos usen este deck con dos sincronizadores de basura ¿Por qué? Por si te hacen algo a tus monstruos Si te logran pasar por encima Si logran volteártela Puedas tener una segunda jugada Puedas volver a hacer el sincronizador de basura Y tratar de hacer el segundo efecto de la habilidad Volver a tratar de hacer el Shooting, Guasard Pero bueno Entonces, ¿Cómo vamos a convocar al Shooting, Guasard? Seguramente aquí estarán viendo al ladito una pequeña repetición Primero que nada, activamos habilidad De preferencia tirar a este wey al cementerio Y ya con eso buscamos al sincronizador de basura Pero en caso de que ya lo tengamos Podemos sacar a este wey Este wey está reimpreso en la nueva minicaja Así que es muy fácil de sacar Igual que esta cosa, nada más está relleno Y entonces este sincron nos va a permitir hacer otra invocación de sincron Entonces podemos invocar tanto a ese como a este Y ahora sí, este puede revivir al Jet sincron Y debido a que usamos la habilidad Ya vamos a tener la carta de magia La cual nos va a recuperar monstruos que usemos para la sincronía Entonces hacemos el primer sincron 5 Hacemos a este wey Y luego recuperamos un monstruo En este caso va a ser el sincron transportador Y nos va a quedar el sincron más estos dos monstruos Entonces ahora sí podemos hacer un sincron 3 Para sacar al guardián Goyo Digo, el defensor Goyo, perdón Y este, si todos los monstruos son guerreros tierra Que nada más tenemos estos dos Podemos sacar otro Goyo desde el extra deck Entonces ya tenemos tres monstruos en campo de nuevo Y ahora sí, activamos el efecto del Jet sincron El cual podemos descartar una carta y revivirlo Y ya podemos hacer un sincron 6 Usando a estos dos El cual es el Dragon Coral Y a este como es cantante Y tenemos los dos monstruos de nivel 3 Ahora sí, tenemos el Shooting Quasar Dragon turno 1 Entonces se fijan nada más con sacar dos cartas Ya estamos asegurados a tener al Quasar en turno 1 Y por eso es que llevamos varias cartitas buscadoras Como por ejemplo esta te puede sacar al Junk También el afinación te puede sacar cualquiera de los dos Y también nada más yo por relleno Porque no tengo tantas copias de todas las cartas Estoy poniendo la nueva carta SR El cual como tenemos a este wey Podemos sacar al Junk sincron también O en todo caso si ya tenemos a este en el cementerio Podemos revivirlo Entonces una carta decente Pero que obviamente no es tan necesaria para el deck Tienen más copias de afinación, mucho mejor Pero bueno, todas las demás cartas son cartas Staples Pueden ustedes cambiarlas por lo que ustedes deseen Como dije esta versión es un poco free to play Al final del video les muestro la versión óptima Ahora sí los voy a dejar con las repeticiones Yo creo que voy a jugar un duelo en vivo también Y recuerden todas maneras las repeticiones Se grabaron en vivo Si quieren ver más duelitos Si quieren ver cómo fuimos aprendiendo a jugar el deck Y si quieren ver cómo aprendemos a jugar otros decks Cómo construimos otros decks Los invito al canal del Twitch Links en la descripción Vale, ahora sí los dejo con las repeticiones Que se diviertan Vale, primer duelo contra un Shy Obsidian Y empieza él Empieza con Rain Arpia Saca el campo Perfumista Para poder hacer al Asincro Egotista Elegante Syncro Shokan Invoca de manera especial Y aparte deja el campo Ojo, aquí yo lo que voy a hacer es Luego activar Libro de la Luna Para quitarme esta cosa Debido a que Sí vamos a activar una carta de magia Que es la que nos da la habilidad Nos hace vestido prohibido Yo creo que pensó que era lanza prohibida Pero no Esta cosa lo único que hace Es que no pueda ser seleccionado el monstruo O destruido por efectos Pero yo ya lo seleccioné Entonces Sí va A ser el efecto Libro de la Luna Vale Afinación Como ya tenemos el Synchron de Basura Sacamos al Synchron Jet Como dije Básicamente este combo Nada más es de dos cartas Sacamos Synchron Jet Entonces Activamos habilidad Se tira el Synchron Jet Al cementerio Y sacamos el transportador También se saca la carta de magia Gracias a la habilidad Activamos Synchron Transportador Se revive el otro wey Con el de Basura Hacemos 5 Hacemos al Guerrero Marcado Se activa el efecto de la carta de magia Se revive el de nivel 2 Que no es Cantante Y hacemos Synchro 3 Defensor Goyo Activa efecto Saca otro Defensor Goyo El Synchronizador Jet Se revive Tirando una carta al cementerio Synchro Shokan Dragón Coral Y aquí digo Pues ya podemos ganar Así que vamos a limpiar Un solo monstruo Destruimos uno Y recuerden Nuestro monstruo puede atacar Hasta el número de veces De monstruos no Cantantes Por lo tanto son Dos Goyos Y por lo tanto puedo atacar dos veces Y ahora sí Tenemos el OTK Boom GG Un solo turno Siguiente duelito Duelo anime Duelo de el final de 5DS Señores del tiempo Contra Quasar Empezamos de nuevo Con el mismo combito Sacamos el Synchron Jet Activamos habilidad Se tira al cementerio Sacamos el transportador Y hacemos lo mismito Activamos el Synchron Nos permite invocar a otro Basura revive Synchro 5 Afecto de la mágica Revive al de 2 Synchro 3 Goyo Goyo saca otro Goyo Synchron Jet Synchro al Coral Y nos pasamos directamente Al Shooting Quasar De Aragón Que pues yo No puse textos Entonces no pueden ver El Yusei dorado Pero bueno Y listo Robamos una carta extra Gracias al Coral Empieza con hoy De dualidad Dije Aquí necesito Negarle A sus Timelord Así que Voy a dejar pasar Esta carta de magia Saca el Cephalon Invoca Ciclón de la galaxia Destruye la carta boca abajo Se lo niego Para que no me pueda regresar Al monstruo Pero no se destruye Obviamente Porque no puede ser destruido Por efectos Invocamos al Synchronador Explorador Se revive El Synchronizador De basura Esto más que nada Es porque no tengo Otro Synchronizador De basura Este güey está Muy de relleno Guerrero de basura El efecto De la carta de magia Revive monstruo Synchron Shokan Stardust Y ahí lo dejamos El güey se regresa Yo nada más estoy esperando Que no tenga monstruos No destruye la carta de magia Boca arriba Nos destruye al monstruo Le negamos el efecto Para que no haga mil daño Desgraciadamente No es como El Nova Dragon Que puede negar Ataques Entonces sacamos Esta carta de magia Ya con eso Podemos revivir Al Stardust Gracias a que tenemos El otro güey En el extra deck Por cierto Este güey en el extra deck Nada más por si Se destruye el Quasar Y para esto precisamente Vale Entonces saca otro monstruo No hace nada Saca otro de cuatro mil Le pongo punto de aviso Para que no pueda atacar No me pueda destruir Al Stardust Se regresa Otro monstruo Que no puede hacer nada Nada más 500 de daño Se regresa Otro monstruo de cuatro mil No sé por qué Decide no atacar Pero bueno Se regresa Y ya digo Ya por favor Que se acabe Tira dos monstruos Renace al monstruo Y le digo No, esta sí Porque seguramente Ya no tienes más monstruos Y efectivamente Ya no tienes más monstruos Así que Ataque directo Robo defensivo Se lo negamos GG 4 mil a la cara Muy anime Este duelito Los Time Stalls No pudieron Contra el Quasar Vámonos a un último duelo Este es en la KC Este va a ser en vivo Magia de magos Quiere decir Tiene los magos Vale Tenemos Para activar habilidad Tenemos afinación También Primera afinación Sacamos Sacamos entonces Al Sincronizador Y ahora sí Con la habilidad Podemos sacar Otra copia De ese que se fue Al cementerio Tiramos Sacamos A ese güey Precisamente Se activa La carta De magia Invocamos Voy a ponerle Que no Invocamos Sincronizador Se revive El Jeto Ahora sí Hacemos Sincro 5 Guerrero marcado Persecución Sí Se revive Este güey Sincro 3 Ahí está el goyo Sincron jet No Este siempre Pónganle que no Este es para Buscar otra cosa Pero nada más Puedes activar Un solo efecto De Sincron jet Por turno Entonces Si quieres Revivirlo No debes De activarlo Entonces ahora sí Activamos Sincron jet Tiramos Yo creo que El tifón Que bueno Tifón sí me hubiera Servido contra este Deck Ahora sí Hacemos el Quasar Digo el coral Perdón Y déjame ponerle La animación Según yo Es con Diálogos Vamos a ver Ahora sí Quasar Dragon Turno 1 Clearedo Clearedo Ahí está Yusei Dorado Papu Quasar Dragon No hay animación Coral Robo una carta Y dejamos Carta boca abajo Ya la afinación Ya no me sirve De nada Pero bueno Y terminamos Turno Ya le ponemos En automático Y diálogos Lo quitamos Vamos a ver Que tiene Magia de magos Devuelve Una chica Maga oscura Entonces nos va a sacar Otra chica Maga oscura Conjurador Chica maga oscura Conjurador Activa efecto Se lo negamos Con esto Punto de aviso Ni el perro Toda tengo mi negación Y GG Dijo Seguramente tenía Dos cartas Para poder activar Y dijo Le voy a Veitear su efecto Pero yo tenía Punto de aviso Y ya con eso Ya no Nada más tenía Una sola carta más Se le iba a negar Y listo GG Y bueno Esa fue la versión Free to play Ahora les muestro La versión completa Obviamente es con Tres copias De cada uno De estos Porque como vieron Estos son los más Esenciales Y necesitas sacar Dos cartas Entonces sí Muy buenos Y obviamente también Afinación Para poder buscar O también Refuerzos de la armada Para poder buscar Aquí ya como tenemos Seis cantantes Ahora sí Ya se vuelve más útil También el convertidor Ya es otro buscador En todo caso Que te salgan Dos repetidos De estos O de los otros No hay problema Y listo Todas las demás cartas Son cartas Staples Debido a que ya no tenemos La otra carta de magia Para revivir Pues ya podemos poner Dos copias De este wey Pero si no lo tienes También puedes poner El guerrero de basura Que de todas maneras Tienen la misma estructura Que estos weyes Y bueno Ese es el deck De Quasar Espero les haya gustado Espero les sirva Si fue así No olviden dejarle Un like Al videíto Me despido Agradeciéndoles muchísimo El haber visto Este video Ahora sí me despido Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!